El presidente Trump ha firmado ese documento que, en sus palabras, va a retirar a los Estados Unidos del deal de Irán. Se anticipaba desde hace meses y ocurrió como todos esperaban. Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo sobre el programa nuclear iraní que estaba en vigor desde octubre de 2015 y fue refrendado también por Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania, y que según la Agencia Internacional de Energía Atómica, de las Naciones Unidas, se estaba cumpliendo rigurosamente. Su objetivo era evitar que Irán usara su know-who nuclear para construir armas atómicas, aceptando entregar sus reservas de uranio susceptibles de ser usado militarmente, reduciendo al mínimo el enriquecimiento y admitiendo un esquema de inspecciones permanentes, todo a cambio del levantamiento de un vasto esquema de sanciones económicas. El acuerdo, llamado oficialmente Plan Exaustivo de Acción Conjunta, negociado laboriosamente por la administración Obama, a pesar del feroz lobby en contra de Israel, era un blanco permanente del presidente Donald Trump y los sectores más conservadores del partido republicano como el Tea Party. Trump informó a los estadounidenses que denunciaba el acuerdo, que impondrá sanciones económicas aún más duras que las que regían antes de su firma y que está dispuesto a hacer un nuevo tratado con los iraníes, aunque sugiriendo condiciones que difícilmente Teherán aceptaría. As we exit the Iran deal, we will be working with our allies to find a real, comprehensive, and lasting solution to the Iranian nuclear threat. This will include efforts to eliminate the threat of Iran's ballistic missile program, to stop its terrorist activities worldwide and to block its menacing activity across the Middle East. In the meantime, powerful sanctions will go into full effect. If the regime continues its nuclear aspirations, it will have bigger problems than it has ever had before. La decisión del presidente de los Estados Unidos solo complace a un único país, Israel, y fue tomada pese a la oposición abierta de todos sus aliados europeos encabezados por Alemania, Francia y el Reino Unido. Israel, por su parte, juega una partida de ajedrez calculando y tratando de minimizar los daños. Inicialmente, el gobierno iraní había dicho que si Estados Unidos se retiraba, consideraría el acuerdo como letra muerta, retomaría de inmediato el enriquecimiento de uranio e incluso evaluaría retirarse del tratado de no proliferación nuclear que firmó en 2003. Pero tras el anuncio de Trump, modificó su posición, anunciando que permanecerá en el acuerdo se obtiene garantías de parte de la Unión Europea, de China y de Rusia. Y de Rusia y China y China, En un sentido similar, se pronunciaron las Naciones Unidas instando al resto de las partes a mantener el entendimiento. El objetivo de la jugada es claro, aislar a Estados Unidos e Israel y meter una cuña entre Washington y sus aliados europeos. Pero Terán remacha también sobre un costado sensible de la administración Trump, su unilateralismo serial, que ya lo llevó a denunciar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, a retirarse de las iniciativas de libre comercio que negociaba su antecesor, como el Acuerdo Transpacífico, y a pretender renegociar en NAFTA con México y Canadá. Al margen de la estrategia persa, la credibilidad diplomática de los Estados Unidos está minada desde antes de la salida del acuerdo con Irán por las políticas de Trump. Lo saben sus aliados europeos, quienes, como ya señaló con crudeza la canciller alemana Angela Merkel, están empezando a abandonar el pensamiento atlantista para considerar iniciativas puramente europeas, un debate que incluso ha llegado hasta la OTAN. Y es probable que la Unión Europea se vea obligada a desafiar el dictum estadounidense de sancionar a los países que sigan negociando con Irán. Pero, como siempre hemos dicho, el acuerdo nuclear no es un acuerdo biolateral y no es en las manos de cualquier país para terminarlo unilaterally. Así que, mientras que Irán continúe a implementar sus objetivos relacionados con sus objetivos nucleares, como lo está haciendo hasta ahora, la Unión Europea permanecerá comprometida a la implementación continua, completa y efectiva del acuerdo nuclear. La decisión de Washington de agregar más incertidumbre a la escena global incidirá en la economía mundial al afectar los precios del petróleo, con un mercado temeroso de perder el flujo de crudo iraní. E instala en el horizonte de Medio Oriente la posibilidad de una nueva guerra, mucho más cruenta que las anteriores y las que están en curso, que podría buscar su justificación en montajes similares a los que decidieron la invasión a Irak. Pero esta vez, difícilmente, encuentren eco en el Consejo de Seguridad de la ONU. Europa ya no puede confiar en Estados Unidos, dijo Angela Merkel, que no es sólo la líder alemana, sino que es, de algún modo, la conductora de la locomotora de la Unión Europea. Al mismo tiempo, Donald Trump, todos los análisis dicen, Donald Trump está haciendo la política exterior que quiere hacer, que quería hacer. ¿Para quién la hace? ¿A quién se la dirige? Al voto duro, al voto radical, por un lado. Y está cumpliendo una promesa de campaña. La promesa de campaña es, por un lado, destruir este acuerdo con Irán, que, ha dicho, es el peor de la historia. Lo consiguió Barack Obama en 2015. Y, por otro lado, en un año de elecciones legislativas en los Estados Unidos, esto apela al voto duro, al voto que detesta a Irán y que quiere ese cambio. Claro, había cláusulas por las cuales podía salvarse el acuerdo. Por ejemplo, no permitir reanudar nunca el programa nuclear, que en realidad estaba en juego hasta 2025, eso por un lado, y restringir la participación de Irán en conflictos en terceros países, como Irak, como Yemen, como Siria. Y ahí viene, digamos, ahí viene el nudo del asunto. La guerra en Siria, en curso de 2011, puede recrudecer y expandirse en la región, sobre todo por las respuestas de Irán y de Israel. Y hay muchísimas inversiones en juego que están pendientes precisamente de este tipo de decisiones, ¿no? Ah, sí, decisiones donde un Donald Trump, sin dudas, quiere mostrar a una Norcorea que puede jugar al todo o nada si no se cumplen estas y que la economía de un país puede quedar afectada si no se cumplen a su criterio los parámetros del acuerdo. Efectivamente ya hay inversiones multimillonarias en riesgo, aunque hay un plazo de 90 a 180 días para negociar, te doy algunos detalles. Boeing, que es estadounidense, tenía una venta comprometida, un contrato que ya negociaba cuando se negociaba, se conversaba este pacto durante el gobierno de Obama. Medio centenar de aviones de pasillo único, 30 bimotores de largo recorrido, otros 30 aviones más, una operación de 22 mil millones de dólares que luego se puede reducir en montos y demás por temas de contrato, pero que era verdaderamente muy grande y con participación de General Electric. Airbus, también, Airbus ya hizo 3 entregas de un total de 98 aviones. Emmanuel Macron, conversamos con Jorge fuera de cámara, que el diálogo directo y este protagonismo que él ha tenido entre la oposición de otros que son también Theresa May, Angela Merkel de Alemania, a esta decisión de Donald Trump, tiene también muy focalizados intereses económicos, como la participación de Total, la petrolera Total, en el Irán post acuerdo nuclear. Tenemos a la Shell, también, y después Renault, Dalmier, Volkswagen, todos acuerdos que se pueden caer después. Bueno, sin dudas, uno de los grandes problemas, te sintetizo antes de pasar al tema del petróleo, que también es otro gran paquete en riesgo con esta situación de un país exportador como Irán, es la cuestión de que empresas que no son americanas tienen este problema, no están directamente afectadas por la decisión de Trump, pero quedan inmediatamente afectadas porque muchas trabajan, como la China Sinopec, con bancos que están en los Estados Unidos. Estábamos hablando de lo que tiene que ver con Merkel y con Macron, que, por otra parte, recordemos, hicieron visitas especiales a Estados Unidos tratando de persuadir al presidente Trump de que no se saliera Estados Unidos del acuerdo. Mencionaba recién, Natalia, Raúl, el tema del petróleo. ¿Cómo está afectando directamente esto? Hay un impacto inmediato y otros que entran dentro de las especulaciones que pueda haber. El inmediato es que subió el precio del petróleo a un nivel que no alcanzaba desde el año 2014. Esta semana superó los 77 dólares por barril, el petróleo Brent, el del Mar del Norte, que es el que se toma como referencia tanto para Europa como para los países como Argentina. Es importante. Si bien el alza del petróleo venía de antes, evidentemente esto le dio un impulso mayor porque empezó a subir inmediatamente después de que Trump hizo este anuncio, el tema de la ruptura del acuerdo. ¿Qué puede pasar para adelante? Irán es el quinto productor mundial y entre los exportadores todavía ocupa un lugar más relevante porque dentro de esos grandes productores hay algunos como Estados Unidos y Rusia que son además grandes productores, grandes consumidores. Entonces no sale al mercado mundial la mayor parte de ese petróleo. Esto puede afectar y mucho todo el comercio mundial. Fíjate vos que después de las sanciones del año 2015 a Irán, Irán perdió muchísimos lugares dentro de este tablero del comercio mundial de petróleo. Lo fue recuperando en los últimos meses muy lentamente a partir del acuerdo que se hace, el acuerdo nuclear. E inclusive peleando con los propios socios del OPE porque tenía que recuperar la cuota que tenía dentro de esa producción. Esto le permitió llegar, las cifras de abril hablan de 3.800.000 barriles por día. Esto es el 4% de la producción mundial, lo cual marca la importancia que tiene esto. Pero, digamos, este espacio ahora está amenazado nuevamente por las sanciones de las que habla Estados Unidos. De todas formas, está lo que ustedes estaban planteando. La posición no es tan unánime, hay mucho cuestionamiento. Estados Unidos hay que ver si sería acompañado en las sanciones por los demás países, qué pasaría con la Unión Europea. O sea, quien ya se anticipó a fijar posición es el socio principal en la región de Estados Unidos. Arabia Saudita dijo, no hay que preocuparse si falta petróleo iraní, nosotros producimos la diferencia y cubrimos a los países centrales. Claro, pasó por arriba de los acuerdos de la OPEP, pasó por arriba de todo para apurarse a apoyar a Estados Unidos. De parte de Irán, te agrego que los principales clientes del petróleo iraní son China e India. Uno supondría que en este panorama no van a dejar de comprarles, con lo cual recortaría bastante el impacto que podría tener sobre la producción de petróleo de Irán, una sanción exclusivamente de Estados Unidos. Ya tiene número esta sanción, número en cuanto al impacto de la tendría. 300.000 barriles por día. Es decir, de 3.800.000 podría caer a 3.500.000. Si fuera así, no sería tan grave. Pero, de todas formas, es un obstáculo importante en este proceso de recuperación que se había dado el negocio petrolero para Irán en estos últimos meses. Separándonos de todo lo que tiene que ver con el drama de la guerra, si uno se pone en un análisis frío, lo primero que piensa también es cuánta gente interesada en el medio de todo este juego. Pero, ¿y qué pasa dentro de Irán, José? Claro, esa es la otra cuestión. ¿Cómo impacta la decisión de Estados Unidos de denunciar el acuerdo hacia adentro de la política iraní? A ver, vamos un paso para atrás. ¿Cuál es la lógica de Trump, por lo menos la lógica explícita de Trump y de quienes apoyan a Israel, sobre todo, esta decisión, detrás de la idea de salir del acuerdo? Imponer de sanciones a Irán y forzar, por lo tanto, un cambio de régimen. Esa es la idea básica. Irán no sería el primer país al cual Estados Unidos tiene sancionado hoy. Estados Unidos tiene sancionado, por ejemplo, a Rusia, tiene sancionado a Cuba, y en ninguno de esos países se está produciendo un cambio del régimen. Si no, por el contrario, vimos cómo Putin religió la semana pasada, la anterior, con los 80% de los votos, y vemos cómo se produjo un cambio, un traspaso de poder pacífico y armónico en Cuba. Es decir, la lógica de las sanciones económicas sobre un país es, no digo que es imposible, pero no es tan fácil que produzcan, efectivamente, un deterioro político que lleve a un cambio de régimen. Paradójicamente, lo que podría ocurrir en Irán es lo contrario. Es decir, que salgan del poder los moderados, que hoy están en el poder. Recordemos que el presidente iraní es un líder religioso moderado, cuyo principal argumento de campaña fue firmar el acuerdo con las potencias occidentales para que vengan las inversiones, para que venga casi diríamos la lluvia de inversiones, cosa que no se produjo por diferentes motivos. Hubo inversiones, pero no en la medida en que se esperaba, o no en la medida en que alcanzara para echar a andar la economía iraní con las expectativas que había, digamos, por una cuestión de cómo funciona el mundo hoy, de la situación de los flujos financieros. Además, lo estamos viendo en otros países, incluyendo el nuestro. Ahora, lo que podría ocurrir es que si cae finalmente el acuerdo, cosa que tampoco es segura, se produzca un fortalecimiento de los ortodoxos y de los más radicales dentro del complejo panorama político iraní. Y que en lugar de tener un gobierno moderado, Irán tenga un gobierno más radical, lo cual podría potenciar a Irán como foco de desestabilización en la región. Contaba Jorge recién, Irán tiene presencia fuerte en Irak, en Siria y en Yemen. Si no me equivoco, tal vez en algún país, bueno, en Líbano, digamos, en buena parte de la geopolítica del Medio Oriente. Un gobierno más radical en Irán podría hacer que estas guerras por delegación que se están peleando, se están librando en estos países, se agudicen, incluso se conviertan en guerras más directas. Bueno, y de hecho ya se empiezan a ver esos chisporroteos que alertan, como ocurrió esta semana, en donde no hubo daños ni víctimas, pero sin embargo estuvo todo el mundo atento en lo que fue la respuesta de Israel a los 20 rockets de origen iraní enviados desde Siria y como respuesta Israel atacando bases en Siria. Efectivamente. Y ahí es donde también se ve el papel de Benjamin Netanyahu, o el primer ministro de Israel, que está sostenido en este momento frente a una causa por corrupción, sostenido por los ultra religiosos en Israel. Netanyahu, de hecho, dio un discurso y una presentación durante la cual, antes del anuncio de Trump, durante la cual pronunció 15 veces la palabra secreto. Nada de lo que dijo era secreto. Netanyahu fue al Congreso de los Estados Unidos durante la presidencia de Obama y habló ante ambas cámaras del Congreso para decir que Irán estaba burlándose del grupo de 5 más 1. Esto fue antes de la firma del acuerdo. Esto es solo comparable con Winston Churchill. Ningún otro se dirigió a ambas cámaras. Netanyahu, en 2002, dijo que Irak tenía armas de destrucción masiva. Al año siguiente George Bush declaró una guerra y no las encontró. Evidentemente es el gran socio, si no el único socio en esta aventura, esta aventura que va a tener un costo, y el costo efectivamente lo va a tener Israel. Ojo, Netanyahu no es Israel. Es una política, una política de adhesión a lo que está haciendo Trump en los Estados Unidos y que también tiene que ver con asuntos domésticos, porque cuando fue al Congreso de Estados Unidos, justo, justo estaba por ser reelegido. Gracias.